Música ¿Qué dice compadre? También viene Claro, también viene ¿Qué dice compadre? ¿Dónde está Nadia? Hola Nadia, Nadia Abuelita Tú cuando no lo comes La foto, la foto, ya la foto Hola, dile Baila mamá, baila No la olvides, no quiere mamá, agarren de ayuda Increíble, que está tomando la Toti ¿Quieren más? ¿Quiere más? Dice ¿Quieren más compadre? ¿Quieren más? ¿Quieren más? ¿Quiere más? Toma madre ¿Quiere más? Toma madre Y la Sonia, y la Sonia también. No, Sonia, yo vine a Sonia ya. Ya está resistente a mi vida ya. No, para increíble, ni para su santo. La Sonia, y la Sonia, y la Sonia. Cuidado, Alejandro Guerrero. Saludos, Alejandro Guerrero. ¿Se nota que las merenguitas me...? Que bueno, no, no toques eso. ¿Se nota que las merenguitas me das? Campeón, ¿verdad, las merenguitas? ¿Cuál es la música? ¡Gracias!